Yo me siento agradecidísima de compartir con chicos y chicas de acá, entre 13, 14, 15, 16 años, hermosísimo porque es una manera también de acercar y de mostrarles de qué va esto de los derechos humanos y cómo en países como el mío, en Nicaragua, pues se están violentando y todas las cosas que nosotros estamos haciendo precisamente de elevar esta voz, porque ahora mismo en Nicaragua la libertad de expresión es violentada, las personas no pueden expresarse libremente. Entonces, ¿qué es lo que pasó del 2007 al 2018? Se han ido cooptando los poderes del Estado. Ahora mismo en Nicaragua nosotros señalamos que no hay un Estado de Derecho. Se incumple con las leyes, con la constitución política y en el 2018 estalló esto por unas reformas en consulta del Seguro Social. Hubo protestas por parte de personas de la tercera edad, jubilados, jubiladas, personas de 60, 65, 70 años que salieron a protestar, que fueron agredidos por la policía y por simpatizantes del gobierno, por turbas que agredieron y mataron a la población que comenzó a protestar. Comenzaron a protestar los jóvenes y comenzaron los primeros asesinatos. Más de 355 personas asesinadas. Hay una impunidad imperante, cada vez más y más personas salen al exilio, hay persecución a la Iglesia Católica, no hay libertad de religión, 3.300 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas. Nosotros contabilizamos en los informes que hemos realizado durante este tiempo que al menos más de 600.000 personas nicaragüenses hemos tenido que salir al exilio por la represión, por el hostigamiento, porque nos encarcelan o nos desaparecen en el peor de los casos. Entonces, no existe una oposición realmente. Daniel Ortega está enclaustrado en el poder. Él no debería de ser ni siquiera candidato a la presidencia, porque en mi país la constitución prohíbe la reelección y él ya lleva 16 años en el poder. Para mí es muy importante que las personas me escuchen y sobre todo escuchen los relatos que yo tengo para contar sobre las cosas que han sucedido en Nicaragua desde hace cinco años. No solo les muestra la realidad que vivimos otros países, nos da el chance también de dar voz a quienes están detrás de nosotros y que ellos conozcan estas realidades y que también les animo en este sentido de que investiguen sobre los derechos humanos, de que se documenten, porque si no conocen sus derechos humanos no pueden defenderlos.